Bueno, bueno, sigamos Última video reacción Dos citas, dos citas Hoy de Chilin Hoy de Tranqui Hoy de Panas Tini Tiago PZK Así es No es la triple T Es la doble T La T de Tini La T de Tiago No sé qué es, sinceramente No tengo idea No sé si será reggaetón Será un tema lento Será un Iron B Ojo, un Iron B estaría gode, ¿eh? Quiero escuchar a Tiago Quiero escuchar esa voz sexy Y Tini, ya que está Mentira, Tini Te quiero, te quiero Vamos Después del último beso Dijiste que todo se dio sin querer Quise cambiar el destino Pero todo fue como tuvo que ser Pará, 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 pará ¿Qué? No ¿Tema para llorar? ¿Va a ser un tema para llorar, gente? No, que no quiero llorar Vengo de estar arriba Con el trap de Pablo y Duki No No Yo sabía que no tenía que reaccionar Los días jueves, amigo Quizá mañana Si tú me llamas Puede que las ganas me hagan enloquecer Perdón, perdón Es que la voz de Tiago La voz de Tiago, amigo Solo me llama Estando en la cama Soy el ciego que no te quiere ver Y ahora que no tengo Escucho una multitud Cantando las canciones que te hice a ti Te convirtiendo en mal Y el tiempo que perdí Ojo Es como un... Es un reggaetón Es un reggaetón pop Sí, sí, sí Es un reggaen pop Reggaet pop No reggaetón Reggaet pop Está bueno Me gusta, me gusta, me gusta Pensé, amigo, que iba a ser un tema lento Ya me veía cortando las venas, culiao En serio Ya me veía cortando las venas ¡Uh! ¡Oh! ¡Ojo! Bueno, bueno, Tiago Bueno Bueno ¿Qué de Paul se me pone después triste Y no va a jugar bien el Mundial? ¿Qué de Paul se me pide ya nomás? Salte de mi cabeza Deja espacio para alguien más Tú no me quieres ni borracho Dices la verdad Yo ya no duermo Para ver si por la puerta entras Y ya no duermes Porque en otra me buscas Pero no vas a encontrarme ¡Oh! Quédate bien con los demás Pero conmigo Ni para las buenas tardes ¡Oh! Amigo Ojo a la letra ¿Esto tiene subtítulo? ¿Tiene subtítulo o no? Eso no cambia lo que siento Todavía le pido a Dios Que te guarde Otra historia que se cierra Otra herida que se abre Me tocó a mí ser la perra Me tocó a mí ser la perra ¡Guau! ¡Ojo! ¡Y ahora que no estás tú Escucho a una multitud Cantando las canciones que te hice a ti Convirtiendo en moni El tiempo que perdí Y ahora que no estás tú Soy fría como un iglú ¿Cómo? ¿Cómo? Gente, ¿Iglú se escribe de esta manera? Yo creo que no Según mis conocimientos De literatura, escritura Y ortografía Creo que no Estoy amando todo lo que no leí Con mi cita y con mi cora Todo lo partí Y ahora meto lo que quieras No me doles Me dejé con otra Y se invirtieron los papeles Estoy en la radio En el party En la tele Quiero olvidarme Pero sabe que no puede Y ahora llamas Cuando estás sola No sepas que me llores Ay, amigo Cómo estira ahí la frase Na, 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 na Na, 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 na ¿Qué, Tiago, hijo de...? No, no, no Es un forro Es un forro Porque canta tan bien Te quiero, Tiago Te como la boca, vos Y ahora llamas Cuando estás sola No sepas que me llores Ay Ya tú no me controlas Tengo un vuelo a media hora Si las paredes hablaran Contarían los secretos Que a la noche A ti no te dejan dormir Dicen que uno se da cuenta De las cosas cuando faltan Y ahora ves que te hago Falta pa' vivir Y ahora que no estás tú Escucho una multitud Cantando las canciones Que te hice a ti Y convirtiendo en mal El tiempo que te di Bueno Y ahora que no estás tú Soy frío como un ilus Estoy amando a todas las que no le di Como hiciste con mi cora Todas las partí Tal vez un último beso Eso que no dábamos me haría Ay, Dios mío Qué cerca que están Ay, qué cerca que están Ay, Dios Cómo quisiera ser en este momento Tini, por supuesto, ¿no? Bueno, también Cómo quisiera ser Tiago Es verdad, es verdad Pero no, no, no Que los dos están No, es que los dos están en pareja Esto está mal Esto está mal Los dos están en pareja Amigo, esto Esto Se va a de hojar Diosito Se va a de hojar Diosito Esto es pecado Cuando sentía que todo se caía Y tú me ponías de pie Quizás mañana Si tú me llamas Haya mucha chance De que vaya a estender Espera, espera, espera Es que Ustedes acaban de escuchar Cómo canta Tiago Ustedes acaban de escuchar Cómo canta Tiago, amigo Esto es real O sea, siento que me está cantando En el oído ¿Me entendés? Siento que se me acerca Por la espalda Me abraza Me apoya Perdón No, no, no Siento que si me acerca de atrás Y me empieza a hablar al oído Gente Cuando sentía Que todo se caía Y tú me ponías de pie Quizás mañana Si tú me llamas Haya mucha chance De que vaya a estender Porque no hay fama Dinero ni nada Que llene el vacío Que tú me dejaste No puedes terminar el tema Así, en serio No Y termina el tema, amigo Y con la voz de Tiago Que me muero Me vuelvo loco Es que no te puede cantar Tiago así No te puede cantar Tiago así No, no, no No puede cantar Tiago así, amigo Ey, muy sensible, eh Muy sensible Y letra fuerte Letra fuerte Complicada Una historia Parece que es una historia Medio tóxica Guarda Porque como que se pelean Y se vuelven a hablar Como que buscan excusas Para volverse a ver Estar juntos Cuidado Cuidado Voy a volver a ver el video Y analizar más la letra Otro tema Otro hitazo De locos Mundial Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Como nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Como nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera Tú eres mi bandolero Tú eres mi bandolero